¿Por qué? ¿Por qué no yendo? Si no oye que le estoy hablando, no oye. Pero, ya sabes, yo le dije porque esto va a ser del trato que tenemos. Y yo ya sabes, yo que jamás le voy a decir el culano de conmigo, porque soy hombre. ¿Y usted piensa que yo le trato con usted con la locura que acaba de hacer? No, ya sabes, porque yo trato, trato y sabes que he hecho un hombre. Sí, un hombrecito que comporta peor que niño todavía, porque anda saliendo. Ay, como quedas niño jugando a escondelero para que lo veas. Pero no, no creas, pero no tenga pena, porque si voy a caer yo voy a caer. Le dije, Carmelo, escóndase, no andes saliendo, no te dejes ver. Como que le dije, mire, salga más seguido y déjese ver de la gente que lo atrapen. Eso quería él. No, pero vaya, que eso que me han atrapado, pero mire, yo me corrí. Recuerde que usted era un fantasma, era un fantasma. ¿Y qué anda haciendo? Ahora todos saben que está vivo. Sí, pero ya dije, verdad, que yo voy a dejarme que me agarren para allá. Me escondí ahí, mire, si no me corrí el puño, estaba así, mire. Y yo hoy no me vi. No, hombre, no va a dejar que lo agarren, no va a dejar que lo agarren. Como hoy no lo agarraron. Si de suerte se libró. Y yo también, de paso, porque si usted lo había agarrado, ya estuviera también yo. A ver, donde ya que juega para atrás. Gracias a usted. Pero fíjese que yo dije que usted, ¿cómo yo voy a adelantar? ¿Dice que ya volándola conmigo o no? Dice, Carmelo, eso lo dice porque estoy aquí ahorita, pero si lo hubiera hecho, que hablaba, dice que yo estaba con usted también en eso, lo hubiera dicho, no diga que no. No, eso jamás lo diré. Así como jamás se ibas a atrapar. No, pero eso vaya, que si me atrapa, vaya, que me atrapa, pero yo lo juro, dije, no lo digo. Ay, Carmelo, yo no le creo en nada ya, porque así como se está comportando, no puedo creer nada, mire. Pero de eso no tenga pena, porque ya dije yo, va, que de eso, de eso no tenga nada, nada. No, Carmelo, no, ¿cómo que me voy a estar arriesgando otra vez? Así de preguntarte con alguien que no va a cumplir, que le dije, escóndase, que es tan difícil entender esa parte. Sí, pero como ya ve, vaya, me ha agarrado allí, pero yo, ya sabes que yo dije, va, que usted no. No, 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 no. No, 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 no que bueno si usted que bueno y que tal todo bien? todo bien y usted como ha estado? ya se le paso a que a el corazón un rato que uno se recuerda pero ya ve uno trata de superar eso eso si usted eso usted se mienta esta bueno entonces eso me alegra de todos modos si es la vida usted una que le puede hacer nada nomas luchar y luchar para salir adelante que sea solito claro que si que sea solito ahorita esta piludo espérate tengo que ir a buscar las voladas las voladas ya va pues si como si hijo lo trae de eso y no es que el y no ahorita mi mami que te dijo que ya no los quería ver cerca del agua bien pero como mi mami no esta ahorita voy ando lejos y como nadie le va a contar pero vamolo ay dios si debería de irse porque tengo que darse lo quieto vamos esta mas preocupado que mi tía que me encargo dos si debería de irse porque no hay que haya problemas no creo pero bien no vaya entonces va pues no se ha salido mucho y tome bastante agua vaya llena bien por que por que no hay niña hace esto conmigo Y ella bien sabía que yo quería mucho a su hijo Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Tu chico Tan bien que estaba, pero Se quería ocurrir ahorita Ya ni voy a poder seguir trabajando bien Estar pensando en eso ¿Por qué no es así, mamá? ¿Por qué? Yo sabía Ella bien sabía que yo valoraba cada detalle Como yo pasaba mis momentos Al lado de los niños Divirtiéndonos Sonriendo, jugando Todo eso Pero ella ¿Por qué vino a hacer eso? Que yo me alejara de los niños Estoy tratando de superar, pero Bastante difícil de hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito, dar un pavo Sí Pero, madre mía ¿Pero lo volví a ver? Sí, sí A ver, no nos regalas Porque andábamos Y no hay Ajá Que nosotros compró Venimos, pero igual Es el que se nos ve ¿Por qué? No, pero no No sale la pierna, ¿no? Porque vimos a dar Crecito y Hoy también Darwin le puedo decir Tengo la tirada Mira, está bajado Mira, está bajado No, no, no 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 No Ya me cansé Esos puertos están lejos Demasiado Ay, sí Lo bueno es que no hay animales Están lejos Esos puertos No están altos Es lo mismo Porque están lejos Pero hay que apurarlo Porque si no mi tía Lo va a regañar Que nunca le llevamos el queso Y los pichores Están con hambre también El nativo Exacto ¿Y quién más? Ay, Carlito Carlito, mi viejo Puche, cabrón Mami, vos ¿Y quién más? ¿Y quién más nadie? Nadie Solo nosotros Nada, que nos hablas Todos los mensajes Nos manda ¿Quién? Mi mami Ah, quién Ya, de esto Le voy a poner un salto Para hablarle Porque ¿Qué tal el salto? ¿Qué tal el salto? ¿Qué tal el salto? Ya que ya no nos hable Le vamos a hablar a nosotros Una recarga Le vamos a meter Pero a alguien le faltaba bastante Que termine Ah, por eso le digo ¿Qué tal? Bueno, Menchito Menchito es el propio El propio ladrillo Y si tiene cómplice No vaya a ser que tenga cómplice Y pues sí Mira la vaca Buena vaca Ay, si no habla Pero aún hay que ser educada Pobrecita la vaca Nada más no le tocado Mira, ella está embarazada Sí Gran panza Pobrecita la vaca Y hoy no les ha venido a dar concentrado No sé si les han dado Como a veces tengo A ver nada más A ver cuando les están dando ahí los mozos Por eso yo quisiera tener una tienda así de chula Como esta Yo estuviera ahí Que los empleados hicieran bien las cosas Y le cuento Que hay un chula de caballos Para andar Carrera y carrera Ajá, tienes razón Mira si andamos chinitos A vos vienes allá Ah, de veras A ver si por allá anda confiando Ay, si no vaya a ser Miren, hay alguien Miren, miren Miren, miren Como se dice Buenas, don Chivito Salud, Chivito ¿Qué le pasa? Ay, no habla Es que usted lo Pero Miren Allá está Aquella mujer Me sinvergüenza Miren Ay, qué regalada Miren cómo caminan Como que es pavo mal hecho Miren Ay, cómo mueve las plumas Plumas de los pelos Vamos a ver Vamos a ver Esta mujer Vamos a ver Vigilando a esta vaca Y como esta bien gordita Que nos recarga La vaca 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 Dios, que le dicen La vaca La vaca La vaca La vaca Miren Miren Estas personitas Tan pequeñas Y tan Andan Queriendo Ladroneando Ladroneando En los terrenos de la laguita Andando en mil terrenos Esta personada Pero no lo vuelvo a hacer Y yo voy a volver a hacer O sea Ay, está cargol Andan para llevarse la carne De la pobre ni mala Sí, la vaca Y la vaca Esa negra Esa que la estaban viviendo Mira Y lo peor Que tiene una criatura En la pancita Sí, porque la vaca Tiene un chivito Y eso es lo que Ay, vean Y te lo comió No, es el que te quieres comer Vos le vas a hacer chorizo Ah, sí Qué mujer más fastidiosa Esta Ay, ya está con el Y vos ¿Qué haces? Sabes No les he enseñado A respetar a los mayores Que me trate de Gustavo Si, las personas No se van a respetar ¿Y yo qué le estoy haciendo? No se acerque a nosotros Piojosa Uy, como nos dijo Este bichito Gracias a todos Le dijiste la verdad Yo no te dije Gracias a todos Porque ella se nos pasa ¿Pasa así? Sí, ella se los hace Yo no quedo con vaca Pues Entonces no sabemos No sabemos No sabemos Díganle la guita Que le vayan De esos terrenos Que me lo va a caer No Yo sé De aquí en adelante Y luego le voy a decir A mi papá Que ponga más vigilancia Para que no se entre en la chuz Porque que entre Y usted entre Pues chismosa 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 Por quien no lo sabe Están en los terres De ella Por eso De los tuyos Así que Por eso estoy diciendo Y por eso Digo yo Que también Que no me gustan Antes de lavargo Porque usted la hizo en el sueño Pero esta Esta es la mano 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 ¿Qué es? La rapatosa La rapatosa ¿Qué es la que está aquí? Y hace porque Ustedes lo revientan ¿Por qué? ¿Por qué andan en los portales? Ah, sí No, no, no No, no, no No, no No, no Los llevó rumores Que andan robando vacas Solo impulsados Sí, la bruta Que usted sacara el pecho La bruta Porque tú Cierra ¿Y una que culpa tiene Que las andan No van de la paca? Oye, si vos cae yo Que me lleven a Platanare O sea, yo y a usted Jamás Ah, yo que usted me decía No, pues sí, si vos y yo Mire, no hablan nada conmigo No, no, tampoco Si usted anda Y de bobitos saliendo Para que lo miren Medio mundo Pues que lo lleven a usted Y yo a cada peso A cada peso A usted Yo no No, ni a ella No le voy a contar Yo como claramente Si me preguntan Ni lo conozco Lo lógico Vaya, está bien Es como que me preguntaran ¿De usted? Sí, a ella de mi compre No, tampoco Tampoco No Mira, ahí está en esta cantera Ay, me voy a ir para allá Sí Se va para ahí Cinco minutos Y pasa media hora afuera No Para que lo vean Eso pasa haciendo Para otro lado Ay, sí Porque no me voy a contar Solo aquí Ni solo allá No, es que no es Pasarlo aquí Allá pasan los caminos A mí no se sabe Que cosa Que lo agarren Pero bien Yo dije Que eso Que no No, pero no ¿Sabes qué? Yo ya le dije Si aquí en este trato Nosotros ya se terminó Si le llevan preso a usted Que lo llevan a usted Pero yo no me voy a arriesgar Así que ahí quiere Esté con sus problemas Está bien Está bien Que le vaya bien Un niñito viene a mandarme Queriendo me mandar a mí ¿Y usted qué fue? ¿Está mi mamá? No, soy tu mamá Pero está en mis tierras Y yo no puedo dejar Un bichito mocoso Que anda ahí Las manos que saber Ay, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede? ¿Puede caer la boca? Garrapatosa igual que ella A ver Garrapatosa Y me estoy insultando A mí también ¿Y usted no se ha fijado El pulguero que anda en esa cabeza? ¿Qué? No, hombre ¿Usted se los ha escondido? ¿El quizás el que riega El cuño de mostacillas Por aquí? ¿Ah, sí? ¿Una pere? ¿Qué es? ¿Qué es cierto? No, es cierto la duda Por eso está la plaga aquí ¿Qué es cierto? Y la ha venido a echar ¿No sabe para qué? Para poder llevarse la paja Ya cuando esté toda aquí ¿Qué es cierto? ¿Ella, ve? ¿Qué es cierto? ¿Y qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Esto? ¿Esto tiene su nombre, querido? ¿Esto no te has presentado ¿Y cómo crees que te le diga su nombre, pues? ¿Esto no te has presentado? ¿No te has presentado en el teléfono? ¿Lo no te has presentado en el teléfono de la tarea?